¿Se adeuda? Porque recordemos que eso se dejó de pagar hace mucho tiempo, en la época de Fujimori. Se tiene que pagar, el Estado tiene que atender eso, porque es una deuda contendida por el Estado y nosotros estamos planteando que eso se atienda poco a poco. Si no es en este año, este año 2012, que se incluya un presupuesto adicional para que en el presupuesto público del año 2013 esté considerado y se empiece a pagar. ¿Qué opina de que ya el presidente del Consejo del Ministro, Juan Jiménez, ha considerado que la formación de esta comisión de alto nivel ya es un paso adelante para justamente terminar con la huelga, que es una etapa final en las conversaciones que se vienen. Nosotros consideramos que es un paso importante para empezar a resolver los problemas. Esperamos que eso sea así. ¿Quiénes están conversando? Vamos a conversar el día de hoy con la comisión. Sí, 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 por primera vez vamos a conversar, vamos a sentarnos para debatir la plataforma de lucha presentada por el sindicato. Si se le pide como gesto de buena voluntad que dejen la huelga, ¿ustedes están dispuestos a hacerlo? Esperamos, dependiendo de los acuerdos que podamos arribar. Nosotros queremos soluciones, soluciones a la demanda planteadas. ¿Se le pide justamente levantar la huelga para poder continuar las conversaciones? Vamos a sentarnos a conversar el día de hoy, esperamos que después de esta reunión podamos tener algo concreto. ¿Posiblemente hoy día podrías hacer la huelga? Yo no te puedo decir eso porque no sé qué es lo que van a plantear del gobierno. Dependiendo de qué es lo que plantean, nosotros vamos a informar al magisterio. Estamos pidiendo a los maestros que a partir de hoy día se declaren en asambleas permanentes para que puedan recibir las informaciones allí y se puedan tomar las decisiones de manera ordenada. ¿Cuántos maestros a nivel nacional son los que están en huelga? Bueno, calculamos que más de 300 mil profesores estamos en este momento en la calle. ¿Y cuántos alumnos están sin clases? Bueno, pues los alumnos, todos nuestros alumnos, los 48 alumnos que tenemos en cada salón, no que atendemos cada maestro, están en huelga, lamentablemente. ¿Usted es maestro? Yo soy maestro. ¿Cómo se siente? Tengo dos especialidades. ¿Cómo se siente de no poder estar en estos momentos dando las clases? De verdad que al igual que nuestros alumnos, nosotros como maestros también nos sentimos como algo vacío. Nosotros queremos estar en las aulas. Por eso hemos insistido con el gobierno de que antes de llegar al extremo de la huelga se solucionan los problemas, pero no lo han hecho. Nos han obligado a llegar a esto y esperamos que ahora lo puedan atender. Sin embargo, uno de los problemas que ha enfrentado también el gobierno es la división que hay entre ustedes. Recordemos que hay unos actores que conocemos. Eso no es problema del gobierno. Es un problema de que ellos quieren, que están persiguiendo otros objetivos políticos. Y tampoco para nosotros, porque nosotros estamos conduciendo a un magisterio que quiere soluciones a sus demandas y esperamos que con la instalación de esta comisión se pueda atender. Que no sea un pretexto de gobierno, es decir, que el magisterio está dividido y por lo tanto no los atendemos. Que no sea ningún pretexto esto. ¿Qué opinas de la detención de Robert Guaynalaya? ¿No está hoy Juli, de hoy quiero correr? No vamos. ¿Perdón? La detención de Guaynalaya. No estoy enterado que sea detenido Robert Guaynalaya. ¿Han habido detenciones a maestros? No preocupa, eso sí no preocupa que hayan maestros que estén detenidos. ¿Dónde? Bueno, están detenidos en Jaén, hay detenidos en Ica. Pero también hay que recordar que han habido maestros que han fallecido durante la huelga. Un profesor, el profesor José Pérez, en Ucubamba, en plena marcha de sacrificio, le ha dado un derrame cerebral. Una maestra que venía de Chanchamayo, de igual manera un accidente de tránsito ha fallecido, para venir a unirse a esta lucha. Y el gobierno creo que si esto continúa así, no sé qué otro problema pueden haber. Pero estamos buscando soluciones a las demandas, esperamos que lo puedan... ¿Por qué han detenido los maestros allá en Jaén? Por protestar, por hacerse escuchar y exigir al gobierno que nos atienda. ¿Tiene una cifra de cuántos maestros atendidos hay por el... Tenemos 10 o 15 maestros. Bueno, usted ha escuchado al secretario general del SUTE, René Ramírez. Él no va a participar, no va a ingresar al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, se va a dirigir en unos minutos más al Ministerio de Educación, donde se va a instalar la comisión de alto nivel con el Ejecutivo. Son miles de personas las que han llegado hasta acá, hasta los exteriores del Ministerio de Trabajo, en una marcha que se inició en la avenida, en el Ciudad Camaná, en la cuadra 6, en el centro de Lima, de la cual se unieron otros sindicatos, como el sindicato.